Hoy vengo a hablarles de una fragancia de Eau de Toilette de la casa sueca Oriflame un lanzamiento del 2019, una fragancia que me gustó bastante me ha gustado bastante y pues se van a dar cuenta por lo menos como la llevo, la botella se trata de la línea Glacier, lanzamiento ya les dije del 2019, se trata de la Glacier Feld y si señoras y señores, como les dije al principio del video, hoy vamos a hablar de este Eau de Toilette lanzado en el 2019 por la casa sueca Oriflame, este es el diseño de la botella, ha sufrido cambios en su diseño antes era más, no sé, redondo por decirlo así, esta presentación me parece un poquito mejor acorde como al nombre Glacier, me parece, no sé, me recuerda como un témpano de hielo o algo así, de pronto la forma de la botella, me parece genial, me parece muy bonita es algo cálida, es aromática cálida y bueno, hablando de las notas, las notas son pues lo que declara realmente lo que declara, ya sea Oriflame, Oriflame le pasa igual que a Jambal solo declaran tres notas, supongo que son las tres notas principales, el limón, lo que es la menta y lo que son las notas amaderadas, únicamente hablan de eso, limón, menta y pues notas amaderadas muy aromático, si se siente muy pero muy aromático, lo voy a zafar un poquito, el cuello si es muy básico muy sencillito, pronto daña el diseño, me parece que daña un poco el diseño de la botella que me parece genial, en fin, he probado la Ice y no recuerdo cuál es otra que ya he llegado a probar pero de esas, por lo menos la que más me ha gustado, la que por otro está un poquito más a la vanguardia de un clima tan frío como el de Bogotá, por lo menos 18 grados hacia abajo, ha sido esta el secado se siente un dulce muy sutil, un dulce suavecito algo, un leve atalcado, tal vez tenga algo de mask, aunque no lo declara, tenga algo de emiscle, sí se siente, a pesar de que hablan de maderas, por lo menos esto no cierra seco, no cierra con maderas ni dulces, ni cremosas, ni amaderadas, no, por lo menos es lo que yo percibo en mi piel es la sensación, lo que percibe mi nariz el secado es delicioso, perdóname, la salida, la salida sí es deliciosa el afirmizador es muy generoso, sale bastante bien la salida, la salida, si sale algo cítrica yo creo que debe tener más cítricos, de pronto tenga algún cóctel de cítricos de pronto pomelo, bueno, no sé esto lo declara el limón, polima ácida la parte aromática, la menta y supongo que vienen más más aromáticas ahí porque se siente bastante, bastante aromática de hecho la fragancia la considero yo un aromático fujero, un aromático que se va volviendo cálido les cuento que a mí yo también le siento que debe tener algo especial, algo también tirando a canela, la canela o clavos de olor, tal vez, no sé en algún momento esta fragancia me hace recordar lo que es hay dos fragancias que me recuerdan al inicio me hace recordar por el dulce y por es que esto yo le siento bastante canela no sé si es canela o clavos de olor pero le puedo sentir algo muy parecido así que me recuerda bastante lo que es la Borel Unlimited de Hugo Boss Hugo Boss Borel Unlimited me la recuerda bastante en la salida y a medida que va secando empieza a recordarme lo que es esto también por eso mismo aparte de esas aromáticas también me hace recordar y le percibo algo de jengibre me resulta muy similar en el secado a lo que es la Mr. Jordani de Oriflame me las hace recordar de la misma casa entonces me hace recordar de estos dos tipos de fragancias también en algún momento me puede recordar es la Citrus esa Citrus Tonic de Oriflame también entonces es como esa mezcla de fragancias que me hace recordar pero como les digo al principio es aromática pero le siento algo cálido tal vez le siento tal vez canela y yo creo que hay debe haber canela insisto porque se siente algo cálida y es lo que la hace la diferencia por lo menos del resto de la línea Glacier así que la siento muy acorde a este clima tipo otoño no es tan ligera por lo menos no es tan tan volátil como las demás de la línea hablando ya de prestaciones las prestaciones si son garrafales terribles esta línea sobre todo esta línea Glacier la veo muy muy flojita en ese sentido a mí me dura por lo menos unas cuatro horas cuatro horas en piel es lo que debería lo que da lo que ofrece uno de Toilet por lo general sin embargo sabemos que en muchas marcas muchas casas nos aporta un poco más de una o dos horas de más esta por lo menos en mi piel cuatro horas yo creo que máximo de cinco buscando la fragancia y a ras de piel es lo malo proyectando la primera media hora casi que a la hora ya después esa fragancia se vuelve muy a ras de piel muy unipersonal y es lo malo definitivamente me he dado cuenta que las fragancias de Oriflame no sé que sean las mejores por lo menos en este tema que no son tan explosivas no proyectan como uno quisiera y duración pues tampoco o sea por lo menos es la experiencia que he tenido con las fragancias únicamente pero todo ascendan y Zulfocus esa sí es la única fragancia que me ha sorprendido bastante bastante así que voy a hacer un top pronto hace falta hablar de una más que tengo por ahí de una Lightclat Todor Juice si no estoy mal esta es la que me hace falta hablar y ya haré un top y les contaré les contaré para mí cuál es la mejor por lo menos de mi colección cuál es la que más me funciona la que mejor me funciona entonces aromáticamente deliciosa me gusta porque me recuerda bastante es un aromático pero que se va volviendo algo cálida a través de las horas pero muy débil no proyecta como uno quisiera no es tan punzante como de verdad uno quisiera por lo menos este tipo de fragancias que botara ráfagas de aroma no lo es esa no lo es aromáticamente deliciosa me gusta entonces amigos para el diario está muy bien es una fragancia que para el diario está bien pero hay que reaplicar por lo menos en mi caso me tocó reaplicar o me toca reaplicar amigos creo que eso es todo muy fácil para regalar para usar muy fácil pues aromáticamente es fácil de asimilar es un aroma rico agradable lo único malo bajas prestaciones y bueno ya es todo no repito más un abrazo gigante cuídense mucho si les quiere recuerden esta es la Glacier Fire de Oriflame si la conocen si la han tenido por favor no olviden escribirme comentarme como les fue y hasta la próxima no olviden no olviden no olviden si la han tenido que le hagan no olviden si la han tenido